Sí, gracias a Dios tuvimos una temporada linda allá en Atlético, pudimos salir campeones, vinimos a hacer el aguante de la guarda acá, para que haga bien las cosas y puedan salir campeones ya también. ¿Cómo tomas esto, la carrera de tu hermano, cómo la vivís? Bueno, es un ejemplo a seguir y creo que bueno, ya viene de generaciones y bueno, venimos jugando de hace millones de años en nuestra canchita, que es el Chapulín, en la esquina de casa, así que venimos de años ya. Y son distintos, vos con la firmeza, atrás, siendo la figura de la defensa y él metiendo goles, ¿no? Sí, así, siempre con otra mentalidad, él con otra y bueno, gracias a Dios se nos dio hoy, yo a sacar el equipo y él a meter goles. Matías, vos sabés que nosotros siempre decimos, che, qué bueno sería que un catamarqueño esté integrando la Superliga en un equipo grande como Atlético, ¿tenés chances reales en este tiempo? ¿Qué conclusión sacás? Y bueno, por suerte puede ser la cosa bien en la liga, me hablaron para Reserva, ahora en estos días me iban a hacer firme el contrato y eso, estamos esperando a ver qué dicen los dirigentes, pero creo que vamos a ir a pretemporada con Reserva y empezar a luchar desde ahí para el otro año poder tener alguna chance en la Superliga. Ponete la mano en el corazón, ¿pensás que podés jugar en primera realmente, Matías, o te falta todavía? No, sí, sí, creo que bueno, desde que fui me puse en mente mejorar físicamente porque acá no estaba bien, en lo táctico adaptarme a lo que quería el técnico, un técnico que nos comprendió mucho a nosotros y bueno, gracias a Dios, bueno el tan Reserva también me dio ese apoyo, me dijo que haga las cosas bien y vamos a trabajar y a tratar de hacer la cosa bien, pero sí, yo creo que chance tengo. Bien, a ver, la última, decirle algo a tu hermano, desearle algo, después le pregunto a él sobre vos. Bien, él lo sabe todo, sabe que lo amo y sabe que es mi crack, mi mayor orgullo y bueno, hasta la fila no paramos, hasta llegar, hasta llegar, hasta donde queremos llegar no paramos. Matías, ¿qué le decía a tu hermano? Ah, que siga, que siga, que nosotros dos sabemos lo que es el club para nosotros, creo que nos llevamos la sangre, vivimos siempre en el barrio, también sabe que la amo como a todo mi hermano, toda mi familia, gracias a Dios podemos disfrutar, disfrutar del amor que le tenemos al club, dejando siempre todo por San Lorenzo. nada más que eso, que sigan, que sigan con las chicas porque tienen un lindo equipo, apoyando a María que ahora está ahí metida en el deporte y haciendo crecer a las chicas, creo que es algo lindo, es algo que no se veía acá, que sigan por este camino y que el próximo año sea mejor. Sí, la verdad que es un año extraordinario, como bien digo, con esta primera experiencia del fútbol femenino acá en la Liga Capitalina, estamos con un balance súper positivo, nos estamos yendo muy contentas, aprovecho la oportunidad para felicitar a las campeonas y a los nueve equipos que participaron en este primer año. ¿Cómo se ha ido desarrollando el torneo? Me parece como que empezó tímidamente, tibiamente para terminar esplendoroso, ¿no? Tal cual, ustedes vieron lo que fue hoy día la cantidad de gente que vino, fue impresionante y calculo que cada vez nos van a seguir acompañando mucha más gente, por lo que tiene el fútbol femenino es que viene la familia, vienen a ver las chicas, así que estamos muy contentas nosotras. Para rescatar también el comportamiento, tanto afuera como en el campo de juego, ¿no? Así es, totalmente, bueno, a seguir trabajando también en los clubes puertas adentro, la violencia que no exista, pero sí hoy es bastante destacable eso. Y van a seguir ligadas seguramente, trabajando con más fuerza el próximo año. Veremos, veremos, veremos cómo sigue el año que viene. Por ahora, yo personalmente me voy, cierro este año muy contenta, hemos trabajado mucho, seguramente hay cosas para mejorar, de tareas que nos llevaremos para la casa, pero como les decía, el balance es muy positivo, que hacemos con Silvia, con Lucre, estamos muy felices.